¡Hola amigos! Bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estamos con Javier. La semana pasada estuvimos también con él. Me dice, mira, yo tengo una historia para escribir y le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Él vino de visita al taller. Si querés venir a este horario, la próxima te traes la historia escrita. Pero es muy fácil decirlo. El tema es, digamos, cómo lo hace. Y esto es justamente lo que le iba a contar a Javier y contarles a ustedes porque les puede llegar a servir. No hay métodos para esto. Yo no puedo preconizar un método de cómo se hace la cuestión. Pero sí, básicamente les digo que hay dos modalidades. Una que es escribir el borrador, escribir toda la historia tal cual la vamos inventando, tal cual va apareciendo en nuestra cabeza. Y después con ese material, con ese material empezar a revestirlo de elementos sensoriales. Acuérdense de esto que es fundamental. La psicología sostiene, y lo sigue sosteniendo esto, que una persona está viva cuando tiene relación con el mundo exterior, cuando sabe que tiene relación con el mundo exterior. Vos que sos psicólogo y con tendencias psicoanalíticas, si me equivoco decímelo, pero hasta ahora la psicología dice que uno está vivo cuando se relaciona con el mundo exterior. ¿Y cómo nos relacionamos con el mundo exterior? Por medio de los sentidos. El sentido del olfato, el sentido del gusto, el sentido del oído, el sentido del tacto, etcétera. ¿Cuál otro? Me quedó. El tacto. El olfativo. ¿Eh? ¿Cuál? El olfativo. Sí, el olfativo creo lo dije. El sentido del oído, el olfato. Bueno, los sentidos, los cinco sentidos. ¿Eh? La vista. La vista. Ahí está. Entonces yo sé que estoy vivo porque siento, digamos, esta, digamos, el soporte que tengo en este sillón. Eh, huelo, este, la frescura ambiente, eh, los oigo ustedes, eh, estoy mirando. Todo eso me hace sentir, justamente, saber que estoy vivo. Por lo tanto, si nosotros bombardeamos los sentidos de los personajes, vamos a bombardear, también, los sentidos del lector. Eh, una cosa es contar aquella historia de Hansel y Gretel. Hansel y Gretel eran dos niños muy buenos. Este, y otra cosa es mostrar, justamente, a Hansel y Gretel en acción. Eh, de repente, Hansel y Gretel van caminando por el sendero y descubren un chillido, eh, de dolor, eh, que proviene de unos matorrales. Se acercan, hacen crujir las hojas mientras avanzan hacia los matorrales y descubren que allí aparece un animalito y, bueno, cuando ven, se dan cuenta de la ardillita esta en cuestión, tiene la pata rota, que hace, eh, Hansel, que es buenísimo, este, y no le importa mucho la plata, agarra una camisa armani que estaba teniendo en ese momento, corta un girón, con eso unas ramitas, agarran y en tablillas la ardillita y se la llevan, ¿no? Entonces, si vos lo mostrás en acción, Javier, y todos los que están escuchando el programa, viendo el programa, ponés en acción ese tipo de cosas, no vas a necesitar decir que los personajes eran muy buenos. Los estamos viendo en acción. El tema de la bondad, pero también, bueno, le gustan los animales, no son amarretes porque no tienen ningún problema en cortar la camisa, este, de repente le gustan los cuchillos, las cortaplumas, porque hay un montón de informaciones que estamos dando, otra información, en qué tiempo está pasando la acción. Si me prestaron atención van a ver que las hojas crujían mientras ellos caminaban, así que en el otoño estábamos sin necesidad, era un otoño y los chicos estaban, que eran buenísimos, estaban andando. Bueno, eso es para el borrador, pero el borrador está para ser trabajado. Atravésenlo con elementos sensoriales. Esa es una situación, digamos, de creación. Por un lado, escribir el borrador, escribir toda la historia, del principio a fin, y después atravesarla de elementos sensoriales. Pónganlos a hablar a los personajes. Estos elementos formidables, esa runa mágica, que como todas runas, perdón por la redundancia, que es el guión largo. El guión largo ya te está diciendo que hay gente que está hablando. Poné eso, Javier, y vos también que me estás mirando. Poné eso, poné guiones de diálogo, porque los personajes hablan. Un resumen argumental es solamente un resumen, no es el cuento. Ponelos a hablar a tu Hansel y Gretel. Bueno, con eso solo, y ya después con otra cuestión, que es la descripción, que dice Stephen King mientras escribo. La descripción produce un marco para el desarrollo del drama. Produce una especie de piso sensorial para el lector. La creación de un mundo sensorial, dice Stephen King, es ni más ni menos la descripción. No está mal del golpe mostrar alguna ave que está cruzando de un árbol a otro, de un ciprés a otro. A vos que me decías que te gusta el tema de la muerte, Javier, ciprés es el árbol de los cementerios. Toda una serie de asociaciones que se pueden hacer. Después de que ustedes, el borrador, le atravesaron, digamos, a esa trama, la atravesaron de sentidos. Sentido del olfato, sentido del tacto, todo lo que ustedes vean, todo lo que ustedes quieran. El pelaje suave de la ardillita, los chillidos afectan al oído. De repente, uy, la quise a yo y me mordió. Sentido del tacto. Todo eso hace a la vida del cuento. La otra tendencia, que es para gente más avanzada en cuanto, digamos, a la escritura de un cuento, es empezar inventando y corrigiendo al mismo tiempo. Inventar y corregir a ver qué sale, a ver dónde me lleva el placer de la escritura. Lógicamente que inventar y corregir me tiene que hacer revisar cada tanto y, sobre todo, cuando terminé el cuento, ir para atrás para ver si los elementos nuevos que fui agregando están ya, de alguna manera, cimentados en el relato. Decía Anton Yejo, y lo mencionamos la vez pasada, que si en el primer acto, él también era dramaturgo, además gran cuentista. Si en el primer acto hay una escopeta colgada en la pared, en el tercer acto esa escopeta debe ser disparada. Concretamente es así. Con otras palabras lo dijo, pero básicamente es eso. Yo procuré alterar un poco las cosas, sabedor de que, en mi caso, yo no escribo primero el borrador, ni pongo esto va a pasar primero, esto va a pasar después, esto va a pasar. Yo me lanzo a la escritura a ver qué pasa. De repente en el tercer acto se me disparó una escopeta y no la tenía puesta en ninguna pared antes. Bueno, entonces vamos a parafrasear a Yejo y digamos esto. Que sea vos se te dispara una escopeta en el tercer acto, anda al primer acto y colgala de la pared. Básicamente con esto la creación del universo sensorial. La descripción, el diálogo y después, digamos, el sentido básico de los indicios. Eso estamos hablando cuando decimos lo de colgar una escopeta en el primer acto. Con esa batería de elementos creo que Javier ya puede traer para el martes que viene su primer cuento en el taller de corte y corrección. Javi, ¿te satisface la modalidad? Sí, sí, perfecto. Así que voy a traer sobre el tema este de la muerte. Bien. Sí, pero claro, tomando en cuenta lo que hice, ¿no? Traer, digamos, todo un marco en donde describa, digamos, lo sensorial, ¿no? Dando los olores, los sonidos. Exactamente. Porque cuando uno tiene un elemento fuerte y de repente empieza a discurrir sobre ese elemento fuerte, el cuento puede empezar a parecerse a un ensayo, a un estudio sobre un tema determinado, o una tesis, no confundir tema con argumento. Por ejemplo, el tema de un Kafka en la metamorfosis es, en una interpretación posible, la deshumanización del hombre contemporáneo. Una persona religiosa puede incluso hasta pensar en qué produce la ausencia de Cristo en la sociedad, o mejor dicho, Cristo está, el hecho de que la sociedad no le dé bolilla, ¿eh? A ver qué es lo que produce, ¿eh? Está lo de Goya, los sueños de la razón producen monstruos. Pero Kafka no escribió un ensayo sobre este tema. Revistió sus ideas con carne y sangre, y vaya cuánta sangre en las metamorfosis. Muchachos, nos estamos viendo entonces y piensen en esta batería de elementos como para, ¿cómo hago para contar un cuento? Ese podría ser un buen título para este programa. Hasta pronto. Buenísimo. Gracias, Pablo. De verdad.